Música Buenas tardes mis panas, mis panas de gente de esta Venezuela Estoy en el Cisal, estado Carabobo, en casa de Israel Bonpar Criador de peces y cornices que son pájaros Y estoy viendo sus peces por acá, hay crías de todo tipo Pues aquí tiene crías de golfi, me dice que no se salvan mucho Son pequeñitas y bueno y ahí él, aquí ya las tiene más grandecitas Cada criador tiene sus secretos y cada tipo de pez también se saca de distinta manera Y eso como tienes tú, aquí un poco de caracoles Y por ahí yo tenía la parte de las codornices pero llegamos en un mal momento No hay, aquí debe haber algún huevo, ¿qué habrá aquí? Quizás que hay algún huevo, algo pegado ahí en esas láminas Sí, debe ser una puesta de descalar Ajá, vamos a ver por aquí Ah, me vino con Hernán y los hermanos Rivas Son crías de escalar No, esto parece otro tipo Esto parece Platy, Molly, ah sí, hay escalares también Hay algunos escalares, creo que están mezclados porque aquí se ve algo como un molde Sí, hay mezclados, hay mezclados Ok, aquí está un escalares un poco más grande Y aquí están detalles más grandes Y las cebritas Las cebritas rojadas Vamos a ver por aquí Vamos a... Ah, por aquí hay más, ¿no? Ahorita hablamos, aquí están los bupicitos Ahorita hablamos con el amigo de Israel para que nos explique unas cositas Me imagino que este es un padrote O una pareja de escalares Él como que les pone una lámina, me imagino, es algo así Por aquí Y ahí Estos son buenos Un estanque De puros escalares Y bueno, vamos a seguir viendo por acá Yo... Aquí la parte de... Bueno, donde cría las codornizas Pero no vaya yo ahorita Hernán que quiere criar ahora Codornizas y... Nos quedamos en cuatro bloques porque no hay nada Vamos a revisar para allá Para atrás, allá como que hay más peces, ¿no? Por aquí hay tanques Por cierto, él vende al mayor Aquí está... Escalares, gupi, cebras Escalares Ah, aquí están las parejas, ¿no? Sí, ahí están los... Velíferos ¿Cuáles son los velíferos? No me acuerdo mucho de otros peces Aquí tienen, ¿no? Aquí están Aquí... Puros escalares Fíjate que es un escalares Y tiene hasta la... Precisamente como un polo de velo Ah... Qué belleza son... Por ahí le dicen peces ángel No sé si se verán bien Ahora sí, vamos a acercarlos un... Son como un... Un... Un escalar cola larga Bien bello Bien bonito Y los veiticas que no pueden faltar, ¿no? ¿Dónde están? Por aquí Acá Bueno, por cierto, me dijo que ayer Él me compró unos peces Yo no sabía que era para acá Y ayer se los vendí un pan a Arquisimeto que vino No sé quién será Y unos... Unos deltas Y colas de velo Y cosas así Bueno, los creadores así Que tienen peces al mayor Este... Crian mucho el cola de velo Pues... Es más comercial Los colas largas En los acuarios Y ellos los venden Los reproducen Y los venden por aquí Más tanques, fíjense Y ahora es que falta por allá Vamos a pedirle el... El teléfono Me gustaron mucho esos velíferos Chamo, vamos Ve a ver si me puedo a reproducir de eso también Porque en un futuro Bueno, ya me voy a ir por los... Por los... Por los peces y todo esto Vamos a cortar un ratito aquí Por aquí ¿Tú sabes de pájaro? Sí ¿Esto es como se llama? Es una parolata de rabo blanco Que... Es agresiva, ¿no? Sí, sí Eh, ¿será que tiene huevo? No tiene rabo ahorita Y aquí, para ver... Ahí tiene unos periquitos Bueno, ya se escondieron Se metieron Aquí va un lorito Un cara suza, le dicen eso Sí Periquito Y bueno, por aquí viene la criatura Y ahora es que vienen peces para acá Yo pensaba que ese era un pedacito Y fíjense lo que viene por aquí Aquí hay tanques Full Ahorita le quitamos el número Y vemos, fíjense Están las tapas de... De los tanques Están... Están criando Como les dije Cada tipo de pez Tiene su estilo De reproducción Y bueno Estoy viendo estilos aquí Diferentes a los del Beto Los guppies Los viví Para eso Sí se salen solos Pero los otros Como escalares Bailarinas Siempre Son diferentes Estos son Guppies Guppies gigantescos Sí Son grandotes Vamos a ver si se puede agarrar uno ahí Y que son Como tequila ¿No? De estos si les va a gustar a la gente Que la gente Por allá Vienen un gigante Eso que ¿Qué tipo de peces son estos? Guppies no son ¿Qué peces son estos? Molina Es para colombianos Ah es para colombianos ¿Me puedes mostrar uno ahí? Está tomando allá ahí Sí dale Por allá está Es una laguna Parece una laguna ese tanque Aquí está Buen par Me dijiste que Que Distribuía especies a A los acuarios Y todo eso Por toda esta zona ¿Verdad? A las agropecuarias A las agropecuarias Yo les digo acuarios Este ¿Cuál es tu número Para comunicarse contigo A las personas Que estén interesadas? 0416 Ajá 441 3768 3768 Cualquier cosa Se comunican con él Y desde aquí Les pueden hacer envíos Al mayor peces ¿Qué tipo de peces Estás criando aquí? Hay espada Espada lira Espada San Nicolás Tenemos Platy colombiano ¿Qué es? Ajá Ese sí me interesa Que no Parecía un guppie Pero no son Gumbito Bailarina Gorpies A ver Saca uno con la mano ahí Parecía Igualito un guppie ¿Ves? Tan bonito Seguimos por aquí Y tratemos de no meterle la mano Ya me regañaron Por allá más tanques Esto es tremendo Criadero Y bueno Me están dando ideas Hernán Me están dando las ideas De cómo hacer tanques Así Y todos Todos Con su techo Y todo Para no tener problemas Con las lluvias Este ¿Qué será este tipo de De planta Mini planta Como legna O algo así Que tapa todo esto arriba ¿No? Me imagino Me imagino que deben haber Otros peces por aquí Y seguimos por allá Aquí están los Me imagino que Padrote Cometa Si no me equivoco Grandísimos estos tanques Tremenda idea Se tapan con el plástico Se hace una base Serían como tanques artesanales O por decir algo Si Aquí creo que Deben haber Cosas o algo Viendo unos peces Grandes por allá Me imagino que Ahí es donde Ponen los huevos Una vez me explicaron Más o menos Cómo es el procedimiento Yo me voy a meter Con eso Aquí unas tortuguitas Chiquiticas Super grandísimas Estaban locas Me imagino que por comer Porque cuando me vieron Se desesperaban Y el perrito Menos mal que ese No muerde Y aquí unas crías Ya en desarrollo Esto lo voy a hacer Muy pronto Allá en Maracayo Voy a empezar a hacer Ese tipo de De crianza De cometas Bailarinas Coy Y cosas así Aparte de los betas Claro Sin dejar nunca Los betas De aquí viene Un dober Bueno Bueno ya saben Ya tienen el número Del señor Este Cualquier cosa Se comunican con él Los acuarios Sobre todo Él está ¿Cómo se llama por acá? Ya se me olvidó El Cizal Estado Carabobo Ya les vende Las agropecuarias Y los que bueno Estén interesados Se comunican con él Este Le preguntan Si envía A su ciudad Para acá Bucaraca Aragua Todas esas zonas Ok Vamos a ver por aquí Para poder crecer También crían ciclidos Para ver ¿Qué hay aquí? Una de las botas azules Y para ver ¿Las vas a sacar? Ahí está Mira, mira Ahí se ve una Ok ¿Me puedes repetir La lista de peces Que tienen aquí Por si acaso A los interesados Vende solo al mayor ¿Verdad? Sí Y si es de tal Bueno También bueno Ya me dijo Y hasta se pueden aparecer Por aquí En el Cizal Ponle un pasito Un ratico aquí Bueno Seguimos acá Aquí está el platicolombiano Que lo quería ver Bien bonito Están aquí En este tanque Por allá Bueno Vean que sí está grande ¿Verdad? Y son difíciles Ellas de sacar Dale pues sacate Y crías Vale Vamos a ver ¿Si tienes crías? Más o menos En cuanto está Un par de esos De esas langostas De esas langostas Bueno Mira Estaban hablando De mil bolos Cada bichita Está bien Está bien Sí Pero esto es algo Bellísimo Sí Claro Mira Mira El tamaño El color Este gema Mira todo ¿Cómo se sabe Cuán de gembrí macho? Por el tamaño ¿Cuál es la diferencia? Es más grande De mi Vamos a comprar De eso Hernán De la Lombriz roja California ¿Eso es lo que come? Bueno En parte Porque eso tiene Bastante proteína Y aquí ¿Qué hay en esta tapa? Ahí tiene un cíclido Y cíclida Pero es que eso es un cría ¿No? No se ve No se ve No se ve No se ve muy pequeño No se ve No se ve No se ve No se ve Que es el que te saque ahorita Este gema Y paren bastante ¿No? Porque por lo que veo De 200 300 Y a mil bolos Cada uno Son 300 mil No Pero todavía no se sabe Sí Hay que tener cuidado Bueno Ahí va una Una macana flotando Una macana flotando Sé que están peleando Qué bien este animal Este ¿Dónde están los machos? Y los belíferos esos Me gustaron Son como unos Mira la diferencia A ver Ponle un torcito aquí Mira la diferencia Bueno ahora sí Vamos a ver la explicación La hembra es más pequeña El macho es más grande La macana es más pequeña Por las macanas Es que se diferencia más Exacto Está bien ¿Se reproducen cada cuánto tiempo? Estas se reproducen Cuatro veces en el año Por el que se salven 50 Son 200 mil Está bien Vamos a tener que comprar esa Ya que viene con huevo y todo Y el tratamiento La comida es La Lombriz californiana Bueno Yo le doy carne Me doy Me doy Carne Me doy alimento Hay cacha marina Hay tamarón Hay tamarón ¿Me entiendes? Exacto Y ya comemos Pero de abajo Aquí le doy la jota Mira la aquí La angosta La cría de aquí Pues ya Ajá Nacen con poquito color Sí Porque tú recuerdas Que ellos tienen exoesqueletos Y ellas van Cambiando la concha Cambiando la concha Cambiando la concha Algún secreto Para que Para su crecimiento Artemia No sé Como cuatro veces al día Hay que darle bastante comida No necesitan agua Elevada Porque Ellas son rastreros No es como el camarón Que el camarón se pasa Con su oxígeno y todo Con su oxígeno y todo Sí Exacto Una corriente suave No muy fuerte ¿Cómo se hace? ¿No hay un filtro esto por ahí Que esté fuera del agua Para ver ¿Cómo se hace? Pues para nosotros Ponerlos en los tanques también O nosotros estamos criando En anillos y cosas así Pero Yo le vi en el video Que salía que Con los anillos Pero no le vi filtro Filtro esponja Ahí sí Ahí tenemos que empezar A trabajar con eso Porque el agua Se nos Se nos estanca mucho Y no es bueno Hay que siempre tener Movimiento de agua Porque Aquí está Se le hace un hueco Ajá Sácalo ahí Ven facilito Hernán Se le hacen los huequitos Se le pone la manguera Por aquí Esto abierto Y Y la espuma Va a jalar El sucio Se le va a pegar ahí Y él trabaja Con mucho azul de metileno Eso es para evitar bacterias Y ese tipo de cosas Me imagino Con las crías Fíjense Ahí está funcionando El filtro Facilito Filtro casero Para que no estén gastando A veces ni hay En los acuarios O en las En estas partes Donde venden animales Esos filtros de esponja Que tanto usamos nosotros Los veteros también Aquí las cebritas Grandísimas Vamos a cortar Otro ratito Aquí Mientras vamos Mis preferidos Como siempre Bueno Aquí estamos Con los espadas Blancos con negros San Nicolás Con rojo San Nicolás San Nicolás Son de oriundo De donde Bueno Eso todo es El origen del espada Es mexicano Pero de ahí Han salido mutaciones Que los gringos Van sacando Y También los colombianos Los colombianos Sacan bastante Mutaciones de espada Vamos para que veanlo Los camarones Este tipo de legna O algo que se Veo que es pequeñita Es más pequeña que la otra Que la de pollito Tiene alguna ventaja O algo Que no lo vean los pájaros Que si lo ven los pájaros Quizás Cuántas crías Se nos comen los pájaros Y no sabemos Ah Esto si vi en Maracaibo Creo Una vez Este es el chévere Vamos a cenar Ahí para el piso Qué buenos tanques Estos tanques Artesanales Se ponen las latas Y abajo se tira El plástico Listo Le pones refuerzo Ojo Para que no te lo percore La tierra Más o menos Como qué Como Más bolsa O algo Más bolsa Yo le pongo periódico Bolsa A uno le puse anime Ajá anime Con anime Queda el pelo Para los Los del extranjero Al pelo Significa que queda bien Queda bien Bueno Siempre me preguntan Norman Que es al pelo Eso Que está bien Aquí están Estos también Los compran mucho En los acuarios ¿Será que no llevamos Una bolsita de agua De eso De agua Con las pepitas Esa Eso me imagino Que se reproduce Muy padre Así de ese tamaño Yo veo siempre Es la que más o menos Tiene el repollo El grande No El grande De esa Del grande Del más grande Del jacinto de agua Del jacinto de agua Repollito de agua Ajá Y una aplicación rápida De la reproducción De los De este tipo de pep Bailarina Este Yo los pongo Cada vez Una vez al mes O los pongo Todos los viernes Cuando están bien Una vez al mes Le pongo Estas mallas Exacto Que son como Solo Como el sustituto Del jacinto de agua Ajá Y entonces Ellos colocan Los huevos ahí De ahí los llevo A la nacedora Es la pecera vacía Y nace Que fue lo que viste Con azul de metileno O algo por el estilo Para el hongo Para evitar el hongo A los cuantos días Saltadona Acriflavina Ah ok Y a los cuantos días Nacen esos huevos A los 7 días Rapidito Lo que están naciendo De ahí es artemia Artemia pareja Y listo pues Porque voy a criar De estos tipos de peces También Y hay alguna forma De sexarlos O algo Si Los machos Cuando tú Ves Cuando ya tú tienes El lobo experto Los machos Le salen como El lobo perto Le salen como Una espinillita Brillante Yo no sé Si tú lo sexas Así A los machos Le salen Que son como Glándulas sexuales Cuando ya el macho Ya está hecho adulto Y la otra forma Lo agarra Lo voltea Y lo estripa Al estripar No sale La espelma Del macho Y la misma No sale Nada más Yo lo estripo Cuando ya veo Que no tienen Las capilas Que tienen Los cánculos De los capilas Bueno Bueno Está bien Señor Bonpar Vamos a poner otro Pausa aquí Mientras Vamos caminando Bueno Y aquí Hay que decir Que están echando Alimentos Para que salgan Por eso Que te digo Que de repente Los tuyos Es el espacio Pequeño Está en un metro Pero ahorita Ahorita Claro Porque Aquí míralo Como está Guilla Yo saqué De aquí Más de 200 Crías Ok Y el convicto Es menos exigente Que los otros Cíclidos Porque miren El tipo de agua Como está El agua de sucia Que no está Ni limpiecita Ni nada Y yo te aseguro Que hay bastantes crías Y aquella Es como una paridera Esa es para no unir Que yo tengo Espadas liras ahí Y estas son espadas normales Espadas rojas Con la negra ¿Cuál es la diferencia De lira y la cola Estilo luna? Exacto Espadas con la lira Y esto es espada normal Entonces para que no se me ligue Esto con esto Lo que saco de aquí Son las crías Y ya una vez Que ellos presenten La espada lira Las vuelvo a separar Otra vez de nuevo Del resto Siguen siendo jóvenes Juveniles Y ellos van creciendo En proceso Buenísimo Buenísimo Bueno vamos a terminar El video aquí Este señor Buen par Para que repita Su número Por si acaso Siempre igualito Lo dicen Igualito Me lo pregunta Miren el tamaño Que hay crías Pequeñas Más grandes Y eso fue un mallazo Aquí Miren como estarán Para allá Porque ya siempre Salen corriendo ¿Qué es lo que te digo? Pues que de repente Puede ser el espacio Sí De los ciclos tuyos Porque ya tienes tiempo De la otra vez Que me dijiste Sí, sí Tenía bastante tiempo Ok Para finalizar El número 0416 0416 441 3768 Listo Este cualquier cosa Bueno ya saben Este tremendo criador Me gustaron mucho Las langostas azules Y bueno Todo tipo de peces Que tiene aquí Desde ciclos Bailarinas Betas Betas Si tiene poquitos Britas Hay veces Que bueno Estos criadores Venden todo Y se quedan Con los padrotes Para volver a reproducir Bueno nos vemos En un próximo video Dormán Sedeño Desde el estado Carabobo Hasta un próximo video Al mejor estilo Tailandés Todo techadito Y full tank Hasta luego Tiendas